Bueno, vamos a encarar con los números. Dale, vamos. Ayer tuvimos un acierto a la mañana, el 14. Sí, exactamente. Y ahí estuvimos que había dado el 220 y que salió el 221. Exacto, por uno le pifiamos. Pero vamos a seguir con la suerte. Pasamos a los números y te doy los numeritos de la suerte. Arrancamos entonces que hubo, a la mañana hubo 4 con la ciudad, el 9051, provincia 2679, Santa Fe 7.714, Córdoba 1.221. Pasamos al sorteo matutino, ciudad 1.643, provincia 4.146 y Córdoba 3.052. Y después el sorteo, que era un sorteo matutino pero salió nocturno, el sorteo de la ciudad 5.529, provincia 4.533, Santa Fe 4.875 y Córdoba 7.593. Paso de aceite rápido, la plus. Salió el 1, 7, 9, 13, 14, 19, 23, 28, 29, 33, 49, 54, 57, 60, 64, 69, 76, 82, 96, 99, quedó vacante, con más de 4.100.000. El sorteo de la Super Plus tuvo 4 ganadores con fiestas ciertas que cobran 44.000 pesos y la Chance Plus quedó vacante. La recordamos para hoy, miércoles, 5.6, cierra a las 19 de hora, que tiene más de 100 millones y el loto, que cierra 20.45, que tiene más de 350 millones. Este es el sorteo para hoy que tenemos de los dos. Una Plus tiene más de 4 millones. Y acá están las chicas jugando. Hola María, ¿cómo estás? Bueno. A ver. ¿Qué nos faltan? ¿Los numeritos? Los numeritos. Bueno. Te voy a decir, para hoy, vamos a poner el 56. La caída. Exacto. El numeral, vamos a poner el 293. El 93 en enamorado. Exacto. Vamos a decirle, decíme un número, Mateo, ¿eh? Un número. 214. ¿Le tiene fe el 214? El borracho. Hay unos cuantos. ¿Este? Decime vos. Bueno, este me lo dio Mónica, así que es premio compartido. 0-2. 0-2. Ah, eso puede ser. Después tenemos de... ¿Lourdes? Pará, pará que te abra el micrófono. Dale. Voy con el 24. 24. ¿Talía? Yo voy con el 18. 18. ¿Y falta? Gonzalo. 16. 16. Bien. Entonces tenemos el 56, 293, 2-14, 0-2. 24. 18. Y 16. Ahí está. Gente, cuando... Y acordate lo de los ñoquis. Ahora cuando venga Pablo le voy a decir que... Por favor. Pobre Pablo. Bueno, que bueno, que bueno, fue como una leve sensación de gas que tuviste nada más. ¡No! Pero que no, no pasó a mayones y que estaban buenos. Es que estaban exquisitos. Listo, listo, listo. Bárbaro. Gente, un abrazo. Nos estamos viendo. Chau, querido. Hasta mañana. Chau, chau. Como siempre, pasen por la agencia amiga de San Martín y Medrano, Agencia Jano. Y mientras tanto... Mientras tanto, a cruzar los dedos. Auspició este espacio Jano, la agencia que trae suerte. Loto, Kini, Terequino, Totobingo, Quinielas, Raspaditas y todos los juegos. Jano. Siempre, siempre le da suerte. En la esquina con más suerte de la ciudad, San Martín y Medrano.